Patricio Parodi y Luciana Fuster se incomodan cuando le preguntan por el regreso de Austin Palau a Estos Guerra. Patricio Parodi recibió con los brazos abiertos a Austin Palau en su ingreso a Estos Guerra. El competidor reveló que no tiene ningún problema con el ahora novio de su ex Flavia Laos. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras, la realidad es otra, puesto a que amor y fuego... Increpó a Patricio y Luciana Fuster para consultarle directamente sobre el ingreso de Austin Palau a la competencia, pero la parejita se mostró sumamente incómoda, ignorando olímpicamente al reportero del programa de Peluchín y Gimitre. Con respecto quizás a la entrada de Austin, ¿cómo se llevan ustedes ahorita en el programa? Gracias, Patricio. Luciana Fuster despreció a Janet y ella la cuadra en vivo, no eres una bebita ni una niña. Janet Barbosa apareció en el set de Estos Guerra el pasado jueves 2 de febrero y ella aprovechó para entrevistar a algunas integrantes de reality. Sin embargo, nunca imaginó que Luciana Fuster le hiciera tremendo roche frente a sus compañeras, pues la dejó hablando sola. Hola, chicas hermosas, ¿cómo están? Luciana Milla, ¿cómo estás? ¿Puedo sacar una notita? ¿Qué, Luciana? ¿Aún no has hecho las cosas con nosotros? ¿No nos has perdonado? Por favor. ¿Quién vamos a hablar a 7 de tu participación en Miss Perú, Lucianita? ¿Estás molesta con nosotros? ¿Con quién estás más molesta, Luciana? Ante ello, Janet Barbosa expresó su indignación. No estamos hablando de una bebita, no estamos hablando de una niña. En televisión hay cosas que te gustan y otras que no, pero Luciana es las alturas de la vida. Uno debe bañarse en aceite, no te puedes tomar todo tan a pecho, comentó la conductora sobre las razones de la molestia de la Fuster en su programa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.